La obra de Romero Brito, pintor neopop brasileño, llega al Museo Nader de Arte Latinoamericano de Miami. Retratos es la muestra que incluye 40 de sus piezas que tiene como protagonistas a personalidades como Pablo Picasso, Albert Einstein, Muhammad Ali, Sofía Loren y María Calas. Todo un trabajo cuya inspiración consigue gracias a la familia, la amistad, Miami y los viajes. Yo quiero siempre transmitir alegría y esperanza con mi arte. La muestra que permanecerá abierta al público hasta el próximo 24 de noviembre es al mismo tiempo un reconocimiento al artista pop por excelencia de Miami, como señaló el coleccionista y galerista Gary Nader. Y es por excelencia nuestro artista pop, entonces esto es un reconocimiento que yo le estoy haciendo a Romero. Brito es uno de los artistas plásticos más conocidos por el gran público, cuyo arte puede verse no solo en museos, además en aeropuertos, edificios o parques, pero también en vajillas o bolsos de la firma italiana Dolce & Gabbana.